Cuando apenas transcurrían pocas horas de un doble crimen que conmociona a los habitantes del corregimiento de Brasiles en San Diego Cesar, en el casco urbano se registró el asesinato de una mujer quien fue atacada por el ex marido de su hija en la madrugada de hoy. Se trata de Rosibel Jiménez de 53 años e herida puñal en cuatro oportunidades. Las contusiones las recibió en el rostro, dos en el brazo izquierdo y una en el toraz. El presunto agresor, identificado como José Feliciano López Guerrero de 36 años, expareja de la hija de la víctima, llegó al predio donde estaban las mujeres en estado de embriaguez y en alto grado de exaltación. Al parecer, allí inició un alegato con su expareja quien pretendía agredir. Pero la progenitora al percatarse de la situación intervino y el sujeto conocido como Murdoch sacó un puñal que cargaba y le propinó las lesiones a la ama de casa. La lesionada fue rápidamente conducida al hospital El Socorro de dicha localidad, donde los galenos, al percatarse de su delicada condición de salud, la remitieron a bordo de una ambulancia a la clínica Santa Isabel, donde falleció a los siguientes minutos de ser ingresada. Lo que puedo decir, peleas de marido y mujer. Se mete mi hermana a defender a la hija porque la estaba golpeando y él saca el cuchillo y la puñalea. Cada rato peleaban y cada rato se dejaban, volvían otra vez, él metía sus pueperos, un poco de ron, le tumbaba las puertas. Gracias. Del efecto del alcohol y de la droga, porque es drogadicto. ¿Y no es primera vez que esta persona agredía a usted? Varias veces, varias veces agredía a mi sobrina, varias veces la agredió, varias veces la golpeó, varias veces la cortó con cuchillo. Ella le me puso una denuncia, a él se lo llevaron preso, a los pocos días lo soltaron, al día siguiente, no sé. Que se pudra en la cárcel. O lo pudro yo, una y dos. El supuesto victimario se entregó de manera voluntaria a la Policía Nacional y confesó los ataques que cobraron la vida de la madre de su exmujer, con la que al parecer tenía pocos días de haber terminado la relación sentimental. Los miembros de la Fuerza Pública lo colocaron a disposición de las autoridades competentes y hoy en la mañana lo trasladaron a las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses de Ollupar, donde fue valorado por los guerrenos especialistas en el respectivo procedimiento judicial tras su aprehensión. López Guerrero será judicializado ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado. Este sujeto presenta anotaciones como indiciado por los cargos de homicidio, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, asimismo aparece como víctima de amenazas. Gracias. 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 Gracias.